Suyito Gonzales Suyito Cuidado, no alambre Si, si, si Pero es una especie de Una yerbita Chocobani Si Bueno, les quería mostrar Bueno, no Truch Truch Más temperatura fría o menos temperatura Igual a Bueno, y estaba muchísimo más baja Y de acá desde arriba se veía Era la esmeralda Le decíamos en un tiempo, se veía verde esmeralda Se veían las piedras desde el fondo Tendría 5 metros de profundidad Alucinante, y piedras altas como para tirarse Después lo llenaron así Y le pusieron El seque se tiraba desde acá Todo un día cayó de arregolla Un día cayó concha al piso Después vino otro primero y ensució todo con un papel de pucho Ay, pero que frío que está haciendo 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 Una primera vez ¿Compiás? ¿Compiás que me siento bastante de la cara? No me da por favor A ver si resuelvo esto Porque estáis más de la cara De que el cuerpo no se te vaya a poner Y cuando estás a punto de clavarte A ver tus margaritas Pero siempre así Tirate del pasto por favor Pero no, en teoría Quizás le... Uh, el solo mando De velocidad, altura y todo eso me hago mierda Bueno, vamos chicos Trabajamos un cachito churrito y vamos a nuestra gente Un clavadurista olímpico que no es tan alto Se practicando se le pifió Tenía toda la mitad de la jeta muerto nada ¿Entendés? El cachetazo contra el agua Claro boludo, se partió al medio No, yo te pasé lo cierto Se partió al medio En un trico de esta altura te podés hacer mierda boludo La casa de la abuela de la negra Ahí donde nació la negra Que lunita eh Adiós Avanti, avanti Añad Carlos